Bueno, saludamos a la galerista de esta galería recién inaugurada, hace muy poquito que se inauguró y hoy también recibe al alcalde de Estepona, el señor José García Urbano. Así que buenas noches, ¿qué tal hoy con el arte? Sí, yo intento estar en todos los sitios donde se me invita y voy a amar con muchísimo agrado cuando se trata del mundo de la cultura, del arte. En este caso es una galería nueva, está recién abierta, apenas un par de meses, esta es su segunda exposición, exposición magnífica por cierto, así que me permito pediros que ahora con la cámara grabéis todas las obras que hay en las paredes porque realmente vale la pena, se da la circunstancia además que esta galería está en una parcela que es propiedad municipal, o sea, la propiedad es del ayuntamiento y bueno, ha promovido que se construya este centro comercial y al final que haya también esta galería de arte. Bueno, nos habíamos aprendido hoy algo más, ¿eh? Bueno, ¿qué tal recibir hoy aquí al alcalde con todos tus invitados? ¿Qué tal, Elena? Es un gran placer verte para un nuevo vernizaje, es un gran placer de ver al alcalde de Estepona y de ver, estoy presentando una nueva pintora de Soto Grande que se llama Elizabeth Basadón que está aquí y una pintora de Marbella que se llama Oroja Navajo y que hace cerámicas. Por eso me encanta promocionar el trabajo de artistas locales y es un gran honor. Enhorabuena, Cari, muchas gracias por atendernos, que sé que tiene una agenda muy apretada, de verdad muy amable. Nada, gracias a vosotros como siempre. Gracias, ahora hablaremos con los artistas invitados, gracias.